Buenos días, bienvenidos un día más al canal Hoy vamos a hacer estos bollitos de pan con pepitas de chocolate que están tan ricos y a los niños les gustan tanto y es una idea genial para las meriendas Es nuestra versión vegana de esta receta Son ingredientes muy sencillos y yo voy a utilizar harina de fuerza pero también se puede hacer con harina común Sin más, vamos a dar a la receta No olvides suscribirte, dar like si te gustan este tipo de recetas y seguirnos en las redes sociales Recordad que toda la receta la vais a tener también en la web que la tenéis en la caja de información www.veganchamos.com Bueno, yo voy a utilizar la mambo para amasar todo pero si no tenéis mambo o el robot de cocina también lo podéis hacer si no tenéis mambo, pues en un bol todos los ingredientes y mezcladitos y listo Así que vamos a empezar Yo he puesto la cuchara mambo mix para las masas y vamos a ir Voy a encender la mambo y lo primero que voy a hacer es echar la leche No os preocupéis porque todos los ingredientes os los voy a dejar en la cajita de información Voy a darle a la opción báscula Todos los ingredientes irán en la cajita de información y también en la web Yo no los he preparado en cacharritos porque la verdad, teniendo la mambo báscula prefiero hacerlo así Me es más cómodo y ensucio menos Mira, clavadito Yo voy a utilizar levadura seca pero también se puede utilizar levadura fresca Y os lo voy a dejar también especificado en la cajita de información Ahora voy a activar la levadura Y le voy a poner Como la leche está fría de la nevera Le voy a poner a 45 Velocidad 1 Un minutito Vale, ya ha terminado Y ahora voy a poner el resto de ingredientes Y ponemos 30 gramos de aceite Voy despacito para no pasarme 29 ¡Uy! Está ahí 31 Venga, me vale Una cucharada de extracto de vainilla aunque en realidad mira, me queda me queda este culito y lo voy a poner todo porque más o menos es una cucharada Así que ya está No son unos bollitos que sean especialmente dulces porque realmente es más pan que bollo Si escucháis a las niñas os pido perdón porque bueno, como no está como están en cuarentena no hay cole y pues ahora mismo ahora mismo es lo que hay Voy a utilizar este cacito de medir estos los tenéis en Ikea y tenéis varios tamaños o sea, viene este y aquí tiene más ¿Vale? diferentes medidas por ejemplo estos son 100 mililitros estos son 15 bueno, tenéis diferentes esto lo compré en Ikea van unidos por aquí lo que pasa que este como es el que más uso pues lo he sacado y me costó un euro así que súper bien si vais al Ikea pues ya sabéis harina de fuerza que serán 250 gramos a programar cierro la tapa y voy a poner dos minutos velocidad tres bueno ya ha terminado y ahora que ha terminado os voy a enseñar como ha quedado la masa ha quedado una pelotita y bastante blandita y pegajosa yo no la voy a sacar la voy a dejar fermentar aquí la voy a dejar levar hacer el primer levado aquí ¿vale? entonces lo que voy a hacer para que esté haga bien su levado es cerrar y poner su tapón para que no entre aire y el tapón tiene un agujerito por aquí pero bueno es mínimo ¿vale? no le entra aire y lo voy a dejar así una hora y media dentro de una hora y media lo que haré será incorporar las pepitas de chocolate o bien podéis coger una tableta de chocolate yo recomiendo que sea chocolate negro la cortáis en trocitos o bien usáis pepitas de chocolate para meter en los bollitos bueno mirad que masa más rica una hora y media dos horas más o menos hasta que doble su tamaño ahora pongo harina en la superficie de trabajo para poner la masa y que no se nos pegue y ya saco la masa de la mambo es una masa un poco pegajosa os podéis poner aceite en las manos o un poco de harina incluso un poquito de agua para que no se os quede toda pegada y amasamos un poquito hasta que quede una bola tersa y toda homogénea bien integrada y ya está vamos a pasar a poner las pepitas de chocolate aplano la masa con las manos y le pongo unas cuantas pepitas aprieto bien para que se introduzcan en la masa y luego ya cierro y hago pliegues de esta manera pues lo integro mejor vuelvo a poner más esto lo hago hasta tres veces también depende de la cantidad de masa si dobláis cantidades pues más pepitas y también mal gusto de consumidor si os gustan con más pepitas de chocolate y la tercera lo mismo aprieto otra vez y mezclo todas las pepitas hago pliegues amaso y ya queda todo super integradito y cuando ya tenemos amasado hacemos como una especie de rollito y yo lo voy a cortar yo no los peso porque lo corto a ojo y salen todos más o menos iguales pero si os queréis también podéis ayudaros de una báscula para que salgan todos del mismo tamaño y una vez ya los tengo todos lo que voy a hacer es amasarlo un poquito para dejarlo todo bien redondito y tersar la masa y cuando ya lo tengo bueno le doy unas vueltecitas como si fuera una mollita de pan y lo dejo en la bandeja que vamos a dejar los bollitos fermentar en la bandeja una hora eso sí tapados y mejor dentro del horno para que no les dé corriente bueno ya ha pasado una hora y como veis han crecido un montón así que ahora los voy a pintar con extracto de vainilla o esencia de vainilla como le queráis decir yo estoy utilizando esta vale de vainilla y podéis encontrar en cualquier supermercado mercadona consume carrefour nos voy a pintar un poco por encima nosotros no utilizamos huevo y aunque no fuese vegano tampoco utilizaríamos huevo porque Ari es intolerante así que pintadito con esto la verdad es que que también queda muy bien y ahora voy a coger yo utilizo estas pepitas de chocolate ya las habéis visto antes pero bueno os lo enseño me pongo un puñadito y voy poniendo encima de los bollitos pues no sé no las cuento voy poniendo que quede bonito y ya está ponemos 180 grados calor arriba y abajo durante unos 15-20 minutos dependerá de cada horno de todas maneras vamos vigilando para que no se tuesten demasiado pensad que la esencia de vainilla también le da un color un poco más tostadito mmm los estoy oliendo y madre mía estos bollitos con pepitas de chocolate bueno y hasta aquí la receta espero que os haya gustado si la ponéis en práctica por favor etiquetadme en las redes sociales que me encanta ver cuando hacéis las recetas y nada muchas gracias por estar ahí de nuevo pues no olvidéis suscribiros activar la campanita dar like y todas estas cosas que nos encantan y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau